Este día 6 de diciembre recordamos el nacimiento y la trayectoria de Elisa Landy, nacida como Elizabeth Mary Christine Kuhnelt, nació el 6 de diciembre de 1904, falleció el 21 de octubre de 1948. Elisa Landy fue una actriz y novelista nacida en Italia, más tarde de nacionalidad austríaca y estadounidense, que fue popular como intérprete en películas de Hollywood de las décadas de 1920 y 1930. La primera ambición de Landy fue ser autor, escribió su primera novela a la edad de 20 años y volvió a escribir durante los momentos de calma en su carrera como actriz. Debutó en el escenario en Dandy Tech de 1923, se unió a la Oxford Repertory Company a una edad temprana y apareció en muchas producciones teatrales británicas y estadounidenses de éxito. En 1926 actuó en Dorothy Brandons, callejón sin salida en el West End. Durante la década de 1920 apareció en películas británicas, francesas y alemanas antes de viajar a los Estados Unidos para aparecer en una producción de Broadway, The Art Farewell to Arms de 1930. Sus otros créditos en Broadway incluyen en Press of Destiny de 1938, Apology de 1943 y Dark Hammond de 1944. Firmó un contrato con Fox Field Corporation, más tarde 20th Century Fox, en 1931. Fue emparejada con éxito con algunos de los principales protagonistas, incluidos David Manners, Charles Farrell, Warner Baxter y Ronald Coleman, en dramas románticos como Body and Song de 1931, que también contó con Humphrey Bogart. Landy se naturalizó en los Estados Unidos en 1943 y se dedicó a escribir, produciendo seis novelas y una serie de poemas. Había publicado su primera novela a los 19 años. Continuó escribiendo novelas en el apogeo de su fama cinematográfica y durante el resto de su corta vida. Murió de cáncer en Kingston, Nueva York, a la edad de 43 años, y fue enterrada en el cementerio Oak Hill, en Ned Body Park, en Massachusetts. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz y novelista nacida en Italia, más tarde de nacionalidad austríaca y estadounidense Elisa Landy, recordando este día 6 de diciembre, la fecha de su nacimiento.